Ahí, y ahí está, estamos grabando. Eso, gracias por recordar hoy. Entonces, aquí hay un cómic, no sé si ustedes conocen estos cómics, no sé si exactamente los PhD cómics, pero es de la familia, que son unos cómics bien famosos de investigación, que a veces son chistosos, a veces no tanto, pero siempre tienen algo interesante que contar. A veces son muy ilustrativos o muy conectados a lo que le pasa a la gente que está haciendo un doctorado. Entonces, como muy de nicho, las bromas. Entonces, ahí eso, como para que lo vean, si quieren investigar sobre esos cómics. Algunas preguntas fundamentales que a uno le pueden salir, que es, ¿por qué escribir un paper? ¿Cuándo escribir un paper? ¿Tipos de paper? ¿Y cómo escribir un paper? ¿Ya? Después hay otras cosas que son, que les sirven, por supuesto. ¿Ok? Ustedes saben que el alcance del curso está como en las primeras partes. Lo que es el ramo que están dando ahora, pero eso no nos va a limitar a que podamos hacer una revisión a todo por el beneficio de ustedes mismos, ¿cierto? Entonces, en la ciencia, aquí hay unas afirmaciones que yo realmente no las había pensado, pero podríamos aceptarlas nomás. Que, por ejemplo, dicen que una contribución existe, sí y solo si fue documentada. ¿Ok? Sí, de cierta manera tiene sentido. Es como la... Si no, queda como en la mente de quién lo hizo nomás. Y nadie va a ser adivino, ¿cierto? Entonces, documentar los hallazgos que uno tiene en la ciencia es súper importante, porque es la manera en que uno está contando quizás las cosas más importantes que está haciendo uno en su labor, en su labor, en su trabajo, en su trabajo científico. ¿Ok? Y bueno, ahí está como el dicho, comer el elefante en piezas pequeñas, ¿ya? Que se refiere en fondo a enfocarse en una contribución específica, ¿ok? En vez de contar la historia completa, yo creo que eso lo vamos a ir entendiendo más o menos ahí en el que avanzamos. ¿Ok? Pero en el fondo, lo que uno quiere ir contando con sus artículos es ir tratando de expresar la importancia, o sea, no solamente lo que encontró, sino que la importancia de lo que encontró. Ese es un punto súper importante, ¿ya? Después hay otras cosas aquí como más para la carrera de uno, ¿ok? Dice que, por supuesto, escribir artículos te mejora tu currículum, hace que es uno de los principales mecanismos potentes para que otra persona, ¿cierto? Te reconozca, ¿cierto? Entonces, a ustedes los pueden reconocer más allá de que si son simpáticos o son pesados, ¿cierto? Pero alguien de repente va a empezar, sí, no, esta persona, él está escribiendo artículos muy buenos, ¿cierto? Entonces es algo que es mucho más objetivo, ¿cierto? Mucho más objetivo y enfoca al área, en el fondo, a lo que uno se está dedicando, sin tantas evaluaciones distractoras de una persona. Bueno, es el camino para pasantías, etcétera, ¿ya? Y esta presentación es, por supuesto, de esta persona, de Jacob, Bartram, que la encontré bastante buena. Vamos a ir viendo las partes relevantes, ¿ok? Como para que nos quede tiempo para ver otras cosas. ¿Ya? Una nueva idea, que eso es súper importante. Por lo general, en computación, nosotros funcionamos con las nuevas ideas. Creo que, aparte de tener una componente de curiosidad, nosotros, que la curiosidad que tiene que haber en la ciencia siempre, ¿cierto? Nuestra componente curiosa. A veces en ingeniería tenemos que incluso agregarle la nueva idea, acompañado. Es por eso que en ingeniería a veces es súper complejo hacer investigación, porque nos exigen mucho, como de muchos lados. Entonces, es un desafío que uno va aprendiendo a llevarlo, a llevarlo y llevarlo bien, en el fondo. Pero no solamente hay nuevas ideas, también a veces hay nuevos datos. Y eso es interesante, ¿cierto? Porque uno a veces puede escribir un artículo sin necesidades de desarrollar una nueva idea, pero llegar a nuevos datos. Y hay muchas áreas de la ciencia donde cuando llegan nuevos datos, significa un nuevo paper, un nuevo artículo. Simplemente cuando llegan nuevos datos. Se pasa por el mismo programa, se pasa por el mismo algoritmo, se saca de la misma manera los resultados, pero ahora, por supuesto, los resultados son otros. Son los resultados de los nuevos datos. Y esos resultados son la publicación. Entonces, es importante uno tener claro cuál es el hallazgo que uno está presentando. ¿Yo estoy presentando una nueva técnica? ¿O estoy presentando el comportamiento de nuevos datos? ¿No es cierto? ¿O estoy revisando otros trabajos que sería el tercer punto? Que es un review de trabajo existente. Y créanme que estos trabajos son súper valorados en la ciencia y tecnología. Da mucho, digamos, da un alivio poder encontrar, de repente, un trabajo del año 2021, pongámonos ahora, que esté revisando los últimos 10 años del estado del arte, y uno lo puede cubrir con ese artículo en unas 15 páginas, 20 páginas, ¿cierto? Uno lo agradece. Porque, además, ese paper tiene todas las citas claves para los otros artículos. O sea, es como un pivote para llegar a todo lo otro de manera mucho más práctica. Así que, a veces no hay nuevos datos, no hay nuevas ideas, pero hay un análisis muy bien hecho de lo que ya existe. Eso también es otra fuente de trabajo de publicación. Y que incluso ustedes podrían haber estado haciendo. Algunos de ustedes, técnicamente, podrían estar, podrían haber propuesto, dando los argumentos bien dados, un review del estado del arte, pero en modo artículo de investigación. Chicos, si tienen para comentar, o para preguntas, vayan hablando en el momento. No es necesario que se las guarde. Vale, por favor. Aquí hay un gráfico, el pez, el pez de estas dos dimensiones, que tiene que ver con trabajo teórico, trabajo empírico, y el enfoque, si es mayor o, digamos, más enfocado o más abierto. El enfoque, ¿ya? Más específico o más abierto, o sea, así mejor decir. Entonces, aquí está el espacio y ponen ciertos clases de trabajo, como modos de trabajo donde calzarían. Por ejemplo, hacer experimentos, hacer prototipos, explorar problemas, va como en el lado más abierto de la ciencia y experimentar, o sea, empírico. Si nos vamos por el lado abierto teórico, estaríamos como en leer trabajo relacionado, desarrollar ideas en la teoría, ¿ok? Bueno, aquí le ponen como atender a cursos y conferencias, ya eso como por otro lado, más como en formación. Y así, si uno se mantiene, por ejemplo, teórico y empieza a enfocar a hacer algo más concreto, entonces uno empieza a escribir papers. Y aquí está la zona. Escribir papers, sintetizar, desarrollar teorías o conceptos, ¿ya? Y bueno, y acá, aquí como que tiene una forma bien interesante, o sea, habría que interpretar bien la forma, que va disminuyendo como el aspecto teórico, pero después se levanta de nuevo en una tesis. O cuando uno, en una tesis quizás en el sentido más amplio de todo, pero probablemente cubre mucho el caso de lo que es una tesis de EpoCRAO. Entonces, chicos, hagamos un primer ejercicio así de reflexión. Ya, si usted, revisando, por ejemplo, revisando que abajo está experimentos, después que hasta construir un sistema, hacer los análisis, evaluar un sistema, escribir el reporte técnico, que eso en realidad puede ser un paper perfectamente, no hay problema. Y acá, Harness, se me olvidó la palabra Harness, ¿qué significa? ¿La saben, chicos? ¿Harness? ¿Tiene algún cámara en esto? No, la verdad no me... Ahí me pide... Aprovechar. ¿Aprovechar? Sí, sale como sinónimo, o traducción. Sí, parece, sí. ¿Sacar beneficio, una forma así? Sí, creo que así se entiende. Tiene mucho sentido. A ver dónde estábamos, acá. Entonces, viendo este dibujo, chicos, me gustaría que cada uno ahora pudiese comentar digamos, ¿dónde se...? O sea, claro, ¿en qué lado se están sintiendo más identificados por ahora, en el trabajo que están haciendo ahora? ¿Yo puedo partir, profe? Ya. Ahí tengo como una duda igual porque, en mi caso, sería como de forma experimental, tengo pensado como hacer un experimento con estudiantes, universitarios. Ya. Pero en relación a eso también voy a como escribir el artículo. Entonces, no sé si hay como una mezcla de esos dos enfoques, de empírico y teórico, o hay como un cierto grado de... Ya. Que está como al medio, ¿o no? Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste antes, aunque quiera que es una mezcla. Y yo creo que en la mayoría de los casos uno va a sentir que hay una mezcla. ¿Cierto? Hay una mezcla que uno como que, de cierta manera, es como si fuese un círculo de cierto tamaño que abarca los dos colores, ¿cierto? En mayor o menor proporción. Así que me parece súper bien. Y quizás algo que es importante que estés consciente, Patricio, ¿cierto? Sí. Es que probablemente tú tienes una componente fuerte, no únicamente esto, pero fuerte en New Data. Que en el fondo... Pero... ¿Cierto? Tú tomas un conjunto de datos que quizás no habían sido pensados antes. ¿Cierto? Sí, justamente eso es lo que busco. Y lo vas a combinar quizás con un grado, no sé si mayor o menor que los datos de ideas. ¿Cierto? Por tu metodología que vas a llevar a cabo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces por eso decía que era como una unión de estos dos enfoques. Eso, justamente, sí. ¿Quién quisiera seguir? Comentando. Gracias, Patricio. Yo puedo seguir. Por mi... Bueno, mi situación de proyecto consta de... El desarrollo y la propuesta de heurísticas para la resolución de problemas algorítmicos. En concreto, MP y HART. Por lo tanto, considero que está más del lado izquierdo hacia el lado open mind. Por ejemplo, trabajar propuestas heurísticas, buscar nuevas ideas, o trabajar... Algunos conceptos que ya se habían utilizado en otros ámbitos, por ejemplo. Ya. Entiendo. Entiendo. Y abarcando ambos colores, digamos. ¿A eso te refieres también? Sí, con ambos colores, la verdad. Porque hay tanto un desarrollo como una... Una búsqueda, o sea, un desarrollo de experimentos como una búsqueda de ideas. Bien. Súper. Súper. ¿Quién quisiera seguir? ¿Yo? Jorge. Yo puedo. No sé si me escuchan. Sí, dale nomás. Ya. Yo creo que estoy en la parte verde, como terminando el trabajo empírico. O sea, estoy haciendo experimentos ahora en este momento, y más que experimentos, estoy creando prototipos. Estoy paralelizando ya un algoritmo, entonces tengo que hacer mis propuestas de paralelismo, porque ya hice todo el trabajo relacionado con el estado del arte y lectura y cosas así. Entonces ahora es ya sentarme, ver el algoritmo y paralelizarlo. Vale. Súper. Así que estoy más en el lado verde. Súper. Un tip que les voy a dar es que, por lo general, esto es como para los dos lados. Si uno, por ejemplo, cuando uno está parado en el lado empírico, que a mí me ha pasado también hartas veces, quizás lo van a, se van a dar cuenta, si ya se han dado cuenta, se van a dar cuenta, que es que de repente van a ver, van a ver la posibilidad, como que se les da la posibilidad, emerge la posibilidad, digamos, sin haberla planificado, de que puedan hacer un breve análisis de algo, algo como de color azul en el fondo, como que de repente se van a dar cuenta, que emerge la posibilidad. Y ahí ustedes ven si lo hacen o no, si es que está en el alcance, el scope del artículo, lo hablan con su patrocinante, etc. Pero por lo general, claro, uno parte en un color y a veces hay como de repente ciertas manifestaciones del otro, que uno las puede considerar o no. Y eso aparece sin tanto haberlo planificado, aparece cuando uno está ahí avanzando en su trabajo. Para que lo tengan en cuenta, de repente ahí, si lo quieren aprovechar, les puede mejorar. Por lo general, si uno, es posible, aunque sea referirse, si están en el empírico, se puede referir a algunos conceptos teóricos o viceversa, el artículo, por supuesto, que queda mejorado, solamente va a mejorar. Entonces, eso también es un beneficio. Así que, gracias, Benjamín. A ver, ¿quién más? Yo, profe, estoy en una situación similar a la de Benjamín. Porque son parecidos los temas que tenemos que tratar. Ahora estoy explorando ideas para poder hacer los experimentos y poder ir avanzando, optimizando el algoritmo. Ya, entiendo. Y Eduardo, en tu caso, el algoritmo que estás trabajando, ¿cuál es? Es el algoritmo de Zadakane, de Document Listing. Document Listing, ok. Sí. ¿Eso es como, tiene que ver con, en fondo, indexación de documentos? Sí, recuperación de documentos. Hacer la lista de todos los documentos que contienen un string. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Es como después de Pattern Matching eso. Es como después de lo mío. Ya. Yo encuentro el string y Eduardo encuentra todos los documentos que contienen ese string. Yo encuentro el string en el texto. ¿Qué ves como es? Ya. Tienen el pipeline hecho ahí. Sí. A ver, ¿qué más queda? Gracias, Eduardo. ¿Queda Cristian? Sí. Yo encuentro que mi trabajo va un poco más tirado a la parte teórica. Pero el resultado en sí, la parte final, es muy enfocado en la parte empírica. Porque lo que estoy haciendo ahora es recuperar datos de distintas fuentes y hacer un dataset bastante grande para dejarlo enfocado a las predicciones con algoritmos de machine learning. Y al decir el dataset y estos datos me refiero de centros meteorológicos y estudios hechos en el área. Entonces, es un poco el trabajo muy teórico enfocado a que se lleve un trabajo empírico al final de todo. Ya, entiendo. Estos datos... Disculpa, Cristian, estás trabajando con Pablo, ¿cierto? Sí. Ya. O sea, ¿estás con problemas de, digamos, datos astronómicos? No, no, no. Estoy trabajando con, más que nada, datos climatológicos para predicción de biomasa en praderas. Entonces, un poco de cuántos kilos va a dar cada pradera en base al clima. Ya, perfecto. Entiendo. Ahora me han comentado. Ahora me acordé. Claro, sí. Sí. Y qué bueno que identificaste que terminan algo súper práctico, empírico. Y también, entonces, otra componente importante que tienes, similar a Patricio, creo, era la componente de New Data, ¿cierto? Sí, sí. Sí, claro. Claro. Es parte de la novedad eso. Y, por ejemplo, para hacer el contraste, los chicos que contaban recién, Eduardo, Benjamín, Jorge, el New Data, y como me pasa a mí también, que como que lo generamos sintéticamente nomás a veces, porque estamos trabajando como el New Idea, en el fondo. Claro, en el fondo, sí. Entonces, ahí, como que realmente una está más protagonista que otra, dependiendo de lo que uno está haciendo. Sí. ¿Queda Daniela? Daniela, ¿cierto? Sí. Y Rodrigo. Sí. Dale, Daniela, no va. Bueno, igual estoy como un poco más en la parte verde ahora, porque ya hice todo el tema del estado del arte y todo, y ahora ya estoy empezando, bueno, ya hice algunos experimentos con el algoritmo original de P4Delta, y ahora ya estoy empezando a hacer el tema del prototipo para mejorar este algoritmo. Así que, voy ahí. Ya, súper. Excelente. Yo sé que estás trabajando con Héctor, así que, bueno, te guardo el tema, y, pero, quizás podrías contarle a tus compañeros de todas maneras el tema, así como en una frase, como el algoritmo que estás estudiando. Bueno, un algoritmo de compresión de números enteros, llamado P4Delta, y la idea es ya poder tomar este algoritmo y mejorarlo, o cambiarlo, para poder ya manejar otras distribuciones, o ver cómo funciona bajo distintos flujos de datos, obviamente de números enteros. Perfecto. Gracias, Daniela. Y Rodrigo. Bueno, mi trabajo por ahora está como más en la, todavía como en la parte azul. Todavía estoy como viendo como estrategias para abarcar mi problema, que es la construcción de diagramas de porono y dinámicos. Básicamente, utilizando aceleración por GPU. Y me estoy basando en el algoritmo de Jan Flodding por mientras. Eso, más que nada. Igual he estado viendo como enfoques para ir reduciendo trabajo innecesario, pero aún tengo que dejar clave en algunas cosas. Ya. Ahí tienes un trabajo, bueno, ahí hay un trabajo de ambos lados, de llevar estas ideas, ¿cierto? Y de repente la idea funciona en la teoría, donde no se consideran todas las variables, pero en la práctica después es un desafío. Suele basar ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, todos hablaron, ya. Y en general entonces tenemos estos tres, o sea, tenemos, 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 este, espere. Este es una clasificación de paper que se hace, ¿ok? Que, no sé si, no sé si está muy bien hecha la separación, pero leamos la idea. Review paper, que es como revisar el estado del arte, ¿ok? Por lo, por lo que me han dicho, entonces, ustedes están en las otras categorías, que sería como un paper de análisis, ¿ya? Que puede ser empírico, teórico, una comparación, ¿ok? O un paper de diseño, que es como la nueva técnica que estoy presentando, así. O una interfaz novedosa, una arquitectura software, etc. Y entonces, pero yo, yo diría que como que hay una categoría que es como en otra dimensión, también. Que es con las cosas que hemos hablado. No sé si aquí lo van a mencionar, pero, de hecho, acá es tampo, por eso yo sentía que faltaban, ¿sí? Aquí está todas las otras categorías de paper, y deje ver si hay, ya. Y describir un sistema, teórico total, paper teórico, ellos lo que buscan es, de repente, probar una propiedad, ¿ok? O sea, pruebas, teorema, proof, ok, lemas, etc. Una evaluación también, una evaluación técnica. Cuando las evaluaciones de algo son muy complejas, la misma evaluación se puede transformar en la contribución. Y después tenemos los métodos, una nueva metodología para, ¿ok? Es típico que podemos hacer eso en computación, un nuevo proceso, ¿no es cierto? Que es como, de cierta manera, se parece como al, es como el análogo del nuevo algoritmo para, pero este es como quizá un poquito más, como más arriba, ¿cierto? Como de un proceso más, que consta de varias, de varias interacciones entre módulos o cosas así, que esto ocurre harto en ingeniería de software. Ustedes ya pasaban por ingeniería de software, ¿se acuerdan de esto, los procesos de construcción de software, etc.? Los procesos de desarrollo, bueno, hay gente que investiga en eso, como para proponer nuevas formas de desarrollar software. Es ahí que calza bastante. ¿Ya? Y este es un paper más, de hecho aquí lo dicen como que no es considerado una contribución, pero a veces hay papers así, que son como una visión más personal de algo. Uno podría hacer. ¿Ya? Vamos, hay una parte que que quería regalcar. ¿Ya? Y después vamos a... Déjeme ver. Una cosa... Ya, bueno, quizá esta parte podemos revisarla. Acá, a ver. Primero que todo, ¿Qué es una contribución científica? Contribución científica, una palabra que es súper así, suena como súper importante, ¿cierto? ¿Qué es una contribución científica? Entonces, y esto es súper importante, una contribución científica, en su más básica como definición esencial, es algo que suma al conocimiento. O sea, es nuevo conocimiento en general. Y ese nuevo conocimiento, ustedes lo pueden lograr a través de todas las maneras que dijimos. O sea, a través de comparativas que no se habían hecho, una nueva herramienta, un nuevo algoritmo, un nuevo estudio de nuevos datos, ¿no es cierto? Un modelamiento, una nueva forma, un nuevo modelamiento de datos, etcétera, o una combinación de una técnica con un origen de datos que no se había juntado antes. Entonces produce un resultado interesante. Todas esas cosas generan nuevo conocimiento. Entonces, es importante que cuando ustedes escriban su artículo, estén contando su historia. Estén contando la contribución en vez de estar contando como otras cosas que al resto quizá poco le va a importar. Y eso es súper importante. Y ahí vamos a indagar más en ese aspecto. Bueno, aquí hay más cosas que son más específicas que los papers, las citas a un cierto tópico, o conferencias en ciertos tópicos, podrían estar dando luces de qué es más importante, qué es menos importante en el área. Pero eso es súper subjetivo, chicos. Yo en los últimos años me he dado cuenta que lo que es importante y lo que no es importante en la ciencia es súper subjetivo a quien uno le pregunta. Muy subjetivo. Y a veces uno puede confundir lo que es importante como con lo que está como hot topic. En el fondo es como que hot topic implica importante, pero si no es hot topic no implica que no sea importante. ¿No es cierto? Es como una cosa así. Entonces, tenerlo claro. igual. Bueno, acá este título yo encuentro que está súper bien, que es aprender el juego. Porque de verdad que escribir un artículo es como un juego. ¿En qué sentido un juego? sobre todo si ustedes se empiezan a dedicar a esta área. Si alguno de ustedes entra a posgrado, envía un paper a una revista, le llegan los comentarios de vuelta, los lee. Todo eso es un juego. Es un juego que hay que jugar. O sea, en el fondo es mucho mejor y más sano verlo como un juego que tomarlo como tan como tan así a pecho. ¿Ya? Porque ahí se están dando cuenta que que en realidad como que los comentarios o que realmente que pueden recibir de revisores a veces pueden ser hirientes. Entonces uno tiene que verlo como más como un juego más que tomarse esos comentarios a pecho. Entonces ese es como el consejo que yo doy después de que yo vi como personalmente todo eso. O sea, lo viví. Y viviéndolo así es mucho más agradable. Uno disfruta el juego tanto como jugar un juego computador. Uno va perdiendo a veces y igual lo está disfrutando. Se supone. ¿Ya? Ya, pues entonces vamos a ver de qué se trata este juego. En parte tiene que ver con escribir el artículo y créanme chicos que cuando ustedes escriben un artículo a pesar de que estamos en la ciencia se supone que en la ciencia todo es como todo es como lo necesariamente o sea todo es como decir lo necesario ¿no va? ¿Cierto? Decir lo necesario preciso sintetizado al grano ok las afirmaciones están claras si están como en la lógica clara está todo claro ya sabiendo todo eso que funciona así en la ciencia tenemos que hacer un ejercicio muy humano muy subjetivo que es el de convencer créanme que cuando ustedes escriben un artículo tiene que convencer al lector en parte el juego se trata de convencer al lector de que lo que ustedes hicieron es interesante y es un desafío porque ustedes están de cierta manera comunicando algo que ustedes vivieron en toda su investigación comunicándolo en una cantidad de páginas unas pocas cantidades de páginas tratando de plasmar toda esa importancia que ustedes vivieron en ese documento ok y bueno y las 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 cosas claves aquí como de qué hablar en cada sección bueno por supuesto tenemos el background que es la la motivación un hablar del problema ok cuál es el contexto en el que estamos súper importante cuál es el estado del arte la hipótesis o nuestro problema que sería como en el fondo qué falta qué está roto ok o qué hay que mejorar y el tesis o problem statement que es como decir en alguna parte tiene que quedar tan claro como al punto de que entonces el problema es tanto tanto ser muy claro en esas cosas y bueno después están los objetivos los métodos ok los resultados las contribuciones en el fondo y y bueno en el fondo el paper overview sería como después todo lo que sigue después del artículo ok entonces no sé si ustedes se dan cuenta pero mientras veíamos todo esto parecía como que estuviéramos viendo el paper completo ya pero resulta que todo esto es la introducción y una buena introducción es como el paper en resumen ok y eso es algo para que lo empiecen a ya adquirir una buena introducción de verdad va a ser como el paper comprimido en una página o en media página a veces ok no tiene que no tiene por qué ser una una división uniforme no tiene por qué ser por ejemplo un cuarto para cada parte a veces el results puede ser dos líneas y la motivación puede ser un párrafo ya ustedes ahí lo van viendo como por sentido común le va a hacer más sentido donde darle más importancia bueno el cuerpo del paper ya lo vamos a ver en las secciones déjeme ver si en esta presentación queda algo más este está súper bueno este está súper bueno porque el abstract al mismo tiempo es el es como el paper más en resumen todavía ok entonces de hecho fíjense acá el abstract tiene que contar esta historia como una frase para background ok una frase entrante en el fondo como para entrar en el tema lo que hace este trabajo inmediatamente así como al tiro sin tanto si se dan cuenta es como sin tanto chamuyo como una frase para entrar en el tema y al tiro el grano después nuestros resultados fueron ok en realidad no perdón la contribución ok la contribución que en el fondo la contribución hay que dejarla tan clara a tal punto de que hay que a veces yo no sé si está dicho acá pero a tal punto de que hay que decir la contribución de este trabajo es tanto o sea incluso es bueno decir eso después es la manera bueno la manera de hacerlo metodología y por supuesto que eso va a tener un significado distinto dependiendo de como más algorítmico o más enfocado a los datos y después los resultados obtenidos ok ya los resultados obtenidos si se dan cuenta van de la mano con con la implicancia también eso es súper importante hay que darle como un hay que darle como una una dirección a los resultados ok resultados son como un vehículo como un vehículo que les lleva a otro lado entonces ustedes tienen que decir a dónde los lleva en el fondo entonces los resultados por ejemplo fueron que obtuve 100 y 200 ya si uno termina así como 100 y 200 es como totalmente lo que uno no querría uno tiene que decir 100 y 200 lo cual permitiría que no sé que otras aplicaciones se beneficiaran tanto 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 una cosa así y eso hay un buen cierre ya y esto déjenme ver aquí hay un ejercicio que igual está interesante pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer pero podrían hacerlo que es escribir un abstract para un paper que describe la invención del clip y tratar de escribir un abstract la misma idea que lo que habíamos estado bien sí yo creo que podría ser un buen ejercicio déjenme ver nomás lo que yo creo que ya vimos lo que más quería mostrarles de esta presentación esto después dónde publicar lo que venía después ya ustedes por lo general igual yo creo que hagamos algo aprovechemos estos 15 minutos que quedan como para hablar de esto que yo creo que yo creo que quizás en ningún ramo se lo decimos ¿cierto? que es como todo el mundo de la publicación los journals las conferencias las revistas los impactos todo este tipo de cosas el mundo de la investigación por supuesto que claro no es la obligación de la carrera mostrarles eso pero siempre es bueno que se lleven una idea de cómo funciona eso existen básicamente así como a grandes rasgos existen tres tres categorías de publicación muy a grandes rasgos ¿ok? existen lo que son los workshops ¿ok? existen lo que son las conferencias o congresos o simposios que le llaman pero ahí después empieza un llamémoslo conferencias por ahora ¿ok? y después están los journals ¿ya? entonces la primera distinción que quiero hacer al tiro es que workshops y conferencias son lugares a los que uno atiende a los que uno va viaja ¿ok? asiste journals son revistas son cosas que uno envía por email hace un submission ¿ya? en el en el workshop y conferencias uno igual hace un submission pero el objetivo es que cuando te aceptan tu artículo tú lo presentas en el form también ¿ok? entonces workshop y conferencias por lo general es un paper ligero o de extensión mediana extensión baja o mediana más una presentación en vivo el día de la conferencia journal es un artículo ya extendido ¿ok? en su extensión completa su su mejor versión del artículo en el fondo la más detallada y esa no va acompañada de presentación es el artículo mismo que se las tiene que tiene que valerse por sí solo en el fondo y y bueno los journals son la traducción que no es como que no es literal para el español pero son las revistas científicas las famosas revistas científicas entonces revistas científicas hay muchas tienen su título tienen sus volúmenes ¿ok? y cada cierto cada ciertos meses o realmente cada mes publican los artículos que han recibido esos artículos los los manda la gente los científicos entonces ¿cómo es el proceso? uno uno escribe el artículo y y hace un submission y lo envía este artículo pasa por revisores revisores de cualquier lugar del mundo y estos revisores finalmente dicen si este artículo es suficientemente bueno ¿ok? suficientemente bueno significa en el fondo que tiene suficientes contribuciones al área a la disciplina como para ser aceptado y publicado o de lo contrario dicen que no y dan los argumentos como que está malo que hay que mejorar etcétera también hay una hay una una decisión intermedia que es que el artículo no está listo pero tampoco lo rechazan sino que dan dan todo un listado de cosas a arreglar para que el autor las arregle y lo vuelva a enviar ¿ya? eso se llama las revisiones en el fondo los mayor revision o minor revision bueno lo ese es el escenario chicos entonces ustedes ustedes como están haciendo artículo de investigación probablemente ustedes van a hablar o han hablado con sus patrocinantes sobre posibilidades de donde publicarlo ustedes que comenten si han hablado de eso alguno en lo en lo personal sí lo hemos conversado pero muy en el ámbito de por ejemplo la la conferencia chilena no me acuerdo muy bien el nombre es un caso ya la S la jornada chilena o la SCC la jornada chilena eso y esa como específica y el resto es como un o cualquier otro evento que se dé en ese espacio de tiempo que se termine el artículo digamos entonces ya se tiene como opción pero no no como algo muy definido ya entiendo ok alguno más que quisiera comentar sobre eso mientras yo hablo yo también como estamos con el mismo profe con Jorge me imagino que hablamos de las mismas que son más que nada para la tesis de pregrado mi idea igual es hacer un artículo largo o sea uno extendido lo más extendido posible porque hay mucho background entonces el profe no sé si las jornadas chilenas se aceptan no sé si es solo conferencia es como también aceptan artículos largos sin conferencia yo sé que se presentan allá pero no estoy seguro si es como ya en la se supone que se supone que son como artículos de extensión media así como que se sube como hasta ocho páginas por ahí y tú estás hablando de las jornadas chilenas ¿cierto? sí sí la tesis de pregrado igual como el impacto importante va a ser la tesis de magister ese es como el importante ya entiendo entonces no sabía queríamos como intentar las jornadas chilenas pero igual mi idea era hacer algo más como largo o sea 20 25 páginas de artículos pero sí es que son como algo extendido ya ya entiendo como para no reescribir algo porque si no tengo que tendría que reescribirlo o sea como presentar aquí el completo y reescribir algo a ocho páginas claro sí sí entiendo pero esa era la que habíamos visto por ahora o sea la jornada chilena y también lo mismo como alguna otra que se dé como dentro del plazo ya entiendo sí miren hay una sí hay unos quiero agregarles esto que hay unas clasificaciones de conferencias que es más o menos estándar la estaba buscando a ver no pillo exactamente el sitio que quería mostrarles pero a ver este es bueno de hecho se los voy a dejar ahora todo esto hagamos un slack con hagamos un canal del curso mejor a ver bueno este curso ¿qué código tiene? una pregunta sí 236 me parece 236 236 ya sí ya info236 y un bajo 2021 si se va a llamar bueno ya ahí entre más y yo ir dejando algunas urls para que de hecho voy a dejar la presentación de hoy día también para que la vean con calma se ven las cosas que puse antes de que entraran como el confidence ranks sí sí se ve vale ya y también sí ya como para para que vayamos déjeme ver si acá esto tiene profe tengo una una pregunta con ese tema de la publicación es como un paso necesario como para nosotros titularlo o es como digamos que lo que se debe hacer luego de escribir el artículo no es un paso necesario para que se titulen es solamente un paso que que es necesario hacerlo pero post titulación o sea como como de como por buena ética de investigador no no sé si entiendes sí claro sería raro como que sería raro que alguien se titule y como que diga no ya lo dejo votado obviamente ahí acompañar ese momento no sé apoyar al profe con enviar el artículo etcétera etcétera pero ustedes ya estarían o sea va totalmente en paralelo a titularse puede ocurrir antes después eso no importa sí claro sí saben que este artículo yo lo encontré súper bueno este que está acá que se los voy a les voy a dar es una lectura que les puede tomar una hora quizás si valen con calma lo encontré muy bueno para que lo tengan ahí a mano y este este la verdad que no no me tincó pero la verdad que hay que leer hay que leerlo como que lo leí al comienzo pero puede que igual sea bueno así que se los dejo por cerca este lo encontré bueno porque da unos consejos que son más más como de madurez ok pensar como los evaluadores súper importante chicos cuando escriban o sea en general cuando uno escribe en general o sea es como cierto cuando uno tiene buena capacidad de comunicar es porque tiene buena capacidad de ponerse en lugar del otro hay una relación muy fuerte ya entonces súper importante dejo otra y esto esto lo voy a dejar pero como anotado no es para que se lo lleven detallado y lo vamos a ver juntos la próxima vez que nos juntemos la otra semana y tiene que ver con los formatos de citación que quiero que los revisemos hagamos ejemplos de hecho la otra semana va a ser más más que estemos haciendo una especie como de laboratorio en látex ocupamos Overly empezamos a hacer algunas cosas interesante ya ahí vamos a empezar a ver ya cosas más aterrizadas escribir artículos en sí ahí les voy a dar todas las indicaciones ya y existe algún formato que debamos cumplir así como un ejemplo de artículos como IEEE o ACM o con logos miren si se quedan unos minutos más yo les muestro una parte que justamente tiene que ver con eso a ver no creo que nos tome mucho tiempo ya lo que pasa es que tengo que entrar al es que hay una cosa muy importante que les tengo que dar que es esto que bueno que lo mencionaste Benjamín porque se me estaba olvidando esto era como algo tan inicial que lo lo di como por sabio ya esto es el procedimiento de titulación mediante artículo de investigación no sé si se los mostraron alguna vez este procedimiento para nada nunca ya creo que no este es totalmente público para ustedes no hay ningún problema y ustedes van a tener súper claro qué es lo que se espera de ustedes y así van a van a poder enfocar sus sus fichas para ese lado entonces esto acá no a ver ahí y ahí está el procedimiento que hemos definido nosotros y por qué tiene que ver con lo que tú preguntabas Benjamín porque el formato en el caso de latex el formato simplemente se se importa ok como documental entonces el formato en sí en sí sí tiene un nombre que se llama en caso que alguien no esté en latex tiene que hacerlo igual aquí que es que se llama lecture notes de computer science ok lecture notes in computer science de Springer ese es el formato ya ya y y ustedes en latex lo pueden incluir automáticamente entonces si ustedes van o sea en 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 overleaf más en completo ya overleaf de hecho creo que acá está existe como template entonces ustedes lo abren como template ya y ahí está y es cosa de ponerse a escribir inmediatamente no se han de que preocupar ni de bordes ni de márgenes ni de tamaño de font ni de font ninguna cosa está todo listo qué maravilloso sí así que es ponerse a escribir ya así que eso es lo bonito entonces no tiene que tampoco tener ningún como universidad austral aquí como imágenes a la izquierda a la derecha como un word porque los chicos que están haciendo lo otro sí tienen que poner como en su portada tienen que poner como la ciencia y la ingeniería y la universidad en este caso es buena la pregunta porque si hay que poner una tapa pero esa tapa va aparte es una tapa que rellena y como que la imprimen como hoja aparte ¿ya? ok ok creo que es la misma tapa de la misma tapa de titulación y ahí les dejé el template como para ponerse a escribir me gustaría dejarles una tarea chicos súper sencilla pero que es avanzar en sus temas al mismo tiempo me gustaría que que puedan traer listo para la otra semana ¿ya? esto es un buen ejercicio que es traigan listo el título las secciones y las subsecciones denle nombre al tiro a todo eso yo sé que no han terminado ni siquiera han comenzado quizás algunos pero hagan ese ejercicio ¿ya? porque en investigación es súper bueno como como ponerse en el futuro en el pasado hartas veces ¿ya? les va a ayudar entonces pasen por eso denle nombre a todas sus secciones y subsecciones y van a ver de repente lo que ustedes mismos esperaban de ustedes mismos en el fondo ¿ya? como un análisis a ustedes mismos les va a servir entonces lo vamos a dejar escrito con eso estamos en tarea entonces preparar título secciones y subsecciones nada más que eso bueno y la otra semana lo veo más en detalle el tema de la cita y bueno y todo esto igual lo de la cita es súper sencillo eso es otra cosa buena en látex toda la parte administrativa logística del paper es un regalo así que eso es lo mejor muy divertido trabajar con látex en ese sentido sí así que eso es un punto favor fuerte algunos chicos de ustedes tienen por algún motivo que trabajar en Word hacer el artículo en Word por alguna razón de fuerza mayor supongo que no suponen que no mientras más látex mejor sí uno uno iba acostumbrándose al látex años antes sí mi consejo igual es que en lo posible traten pero si por algún motivo se ven obligados a ocupar Word ya sea porque no sé a veces pasa que la revista la revista es como más tirada para Office y dice enviar artículos en Word así en serio a veces puede pasar eso pero casi nunca pero a veces a alguien le puede tocar si llega a pasar ese tipo de cosas averigüen o sea hablen con su patrocinante y pregunte confirmen de que pueden hacer su su artículo en látex pues saben que más que preguntar avisen avisen sugieran claro llegan profe voy a hacer mi artículo en látex de ahí lo arreglamos yo le diría ese consejo mejor porque después es cosa de llegar y agarrar el texto nomás y meterlo en Word si fuera necesario ¿ya? ya ya chicos eso estamos en el tiempo y nos vemos entonces creo que la otra semana si nos vemos a las once y media bueno ya ya profe ya bueno chao chau hasta la próxima estoy bien Gracias.